Con el objetivo de consolidar competencias entre docentes, instructores y técnicos, la Facultad de Ciencias Médicas organizó un curso internacional de simulación. Es el primer curso internacional de simulación para instructores en simulación, donde la idea es avanzar a lo que es la formación en simulación, que es hoy en día una herramienta pedagógica muy importante. Están participando docentes e instructores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Nacional de Salta, con la idea de poder hacer todo un trabajo integrado en lo que es la formación en simulación en todo el NOA y en la Argentina. Me entusiasmó ver las ganas que tenían todos los participantes del curso de aprender, de sentir un reto a nivel individual, de poder caminar como docentes a un lugar mejor y diferente y estar totalmente abiertos a las nuevas metodologías de la educación. Muchas veces la simulación se plantea con una metodología innovadora que viene a romper los paradigmas más clásicos educativos y no solemos encontrar ciertas resistencias. Sin embargo, en este grupo he visto que todo el mundo estaba súper abierto a querer aprender más y apostar por la innovación y es algo que al plantel docente nos ha sorprendido muy en positivo y creo que ha sido muy interesante. Y esas instalaciones responden a esas necesidades, pero también veo que es un lugar en el que se puede entrenar a profesionales que ya están ejerciendo en los hospitales y que son unas instalaciones robustas como para poder lanzarnos al siguiente nivel, que es el entrenamiento de profesionales que ya están en el hospital trabajando. Visitaron nuestra universidad, docentes e investigadores de Ecuador, integrantes de la red social llamada Resolución Electrónica de Disputas. Se trata de una organización sin fines de lucro que trabaja en articulación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación abocadas a la resolución de conflictos a nivel internacional. Dicho encuentro tuvo por objetivo generar vínculos, potenciar procesos de mediación y propiciar espacios académicos y de investigación en contacto con integrantes de la comunidad UNCE. Asimismo, dicha actividad interinstitucional se realizó en el marco de la cátedra abierta titulada Desarrollo Educativo Cultural Latinoamericano Las nuevas perspectivas interdisciplinarias de la Agenda 2030 Un espacio formativo dictado desde la Escuela para la Innovación Educativa Autoridades de nuestra universidad recibieron la visita del ingeniero Felipe Cisneros tras ser electo intendente de la ciudad de Montequemado, cabecera del departamento Copo. Muy contento, disfrutando de este gran triunfo histórico para nuestra ciudad, para Montequemado y el camino ha sido un camino muy largo, nosotros venimos trabajando desde hace más de ocho años algunos doce años, acompañando un proyecto político de cambio para Monte que se ha cristalizado el domingo pasado con un triunfo histórico para nosotros los copeños La verdad que una campaña intensa con mucha participación de la comunidad, de los jóvenes, de los productores, de las familias del campo también ha sido una jornada verdaderamente histórica y una verdadera fiesta de la democracia Nosotros queremos llevar adelante una gestión activa, comprometida con Monte, con los barrios, con su gente, con el campo y para nosotros modernizar la ciudad de Montequemado es uno de los grandes desafíos trabajar en el campo, problemas como el acceso al agua, los caminos y en Montequemado trabajar también para generar oportunidades a los jóvenes y adultos que muchas veces no tienen en Montequemado muchas opciones para formarse esa forma parte de algunas de nuestras acciones que consideramos como prioritarias La comunidad universitaria se prepara para recibir a estudiantes del nivel secundario en una nueva edición de la UNCE Abre sus Puertas la UNMC La UN library de la institución Gracias por ver el video.